Hoy queremos hacer extensivo este reconocimiento a todo el personal sanitario cooperante de nuestra ciudad y de aquel lugar donde haya también personas como Imanol, como Adela y como Paco. Lo simbolizamos en estos tres gastistarras porque como digo son personas que destinan su tiempo, sacrifican su tiempo, sus vacaciones, su propio dinero para poder atender a personas sin recursos económicos, sin recursos médicos y con graves problemas de salud. Que Vitoria nos lo ha dado todo, una carrera, un trabajo, unos amigos, nos ha permitido conocer a gente extraordinaria, personas que nos han mostrado el camino de la solidaridad, grandes gigantes de corazón. Pero Vitoria aún nos ha guardado un último regalo, representar a la amplia comunidad de cooperantes de la que puede acercar a la capital alavesa en este acto. No hay mayor honor que ser elegidos como chupineros de las fiestas de la Virgen Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!